Estamos de vuelta con más de la presente emisión informativa de NBTV a través de la señal de Somos Televisión. Agradecemos su sintonía, les recordamos nuestras redes sociales en Twitter, arroba SomosLosMedios, mi cuenta personal, arroba Enrique J. Suárez. A esta hora nosotros actualizamos información destacada del portal noticias24.com. Director del Banco Central de Venezuela, José Cam, informó que arribaron al país 41.5 millones en billetes de 500 bolívares. En otras informaciones destacadas, al menos 20 niños murieron en Sudáfrica tras sufrir un accidente en el bus escolar en el que viajaban. En otras informaciones, petróleo venezolano descendió 1.04 dólares y se cotizó en 44.81 dólares, el barril. El gobierno español llamó al diálogo en Venezuela para calmar las tensiones en el país. Sistema de baja presión en Colombia afecta al estado sur y al terminal de Maracaibo colapsó. En otras informaciones destacadas, así fue la actuación de los venezolanos este jueves 20 de abril en las grandes ligas. UNICEF llamó al respeto de los derechos de los niños tras los últimos acontecimientos en Venezuela. Ante los acontecimientos que se han registrado en distintas localidades de Venezuela en las últimas semanas que llegaron a afectar en algunos casos la integridad física y emocional de niños y adolescentes, UNICEF reiteró que la protección y los derechos de la niñez y la adolescencia deben ser garantizados en todo momento y en todo lugar. A esta hora nosotros vamos a avanzar en materia regional. Les contamos que los colectivos no se acercan a las marchas opositoras. Así lo manifestó Carlos David Vargas, miembro del colectivo Alexis Vive en el programa Buenos Días. Tiene nada que ver con lo que se viene diciendo en los medios de comunicación o en la derecha venezolana en el imperialismo que son agentes armados para destruir el bien público, el bien privado, sino todo lo contrario, más bien organizaciones que apuestan a construir relaciones distintas de armonía, de paz. ¿Pero a qué se debe tanto señalamiento de que los colectivos están armados y que causan caos en las manifestaciones? Mira, eso es lo que han venido diciendo, para desviar la atención de lo que vienen haciendo. Nosotros vimos a Freddy Guevara en un video dirigiendo los encapuchados en una protesta violenta. Entonces, ¿cuál es el término de los colectivos? Cuando nosotros vemos al vicepresidente de la Asamblea Nacional dirigiendo los encapuchados, dirigiendo la violencia en las calles. Entonces, ¿cuál es la muestra de que somos nosotros los colectivos cuando los mismos dirigentes de ellos están en la calle dirigiendo? ¿Qué hay de cierto en que los colectivos hacen presencia en las manifestaciones opositoras? No, para nada, para nada, para nada. Pero nada que ver, los colectivos estamos en las marchas estadistas, estamos en los territorios concretos, en la defensa de nuestros territorios, en las parroquias donde tenemos presencia, en las parroquias populares, pero nada que ver. En otras informaciones, en materia regional, el director de Seguridad y Orden Público del Estado de Olara, Edilberto León, informó que tres ciudadanos fueron detenidos por alterar el orden público en el municipio de Palavecino en las pasadas manifestaciones del día miércoles 19 de abril. Nosotros ayer dispusimos más de 2.300 funcionarios del cuerpo de policía del Estado de Olara y policía municipal, en donde hicimos un acompañamiento a las personas que estaban ejerciendo un derecho constitucional de realizar una protesta cívica. Nosotros hacemos esto en función a lo que establece el artículo número 34, numeral 6, de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y Policía Nacional, que establece que es un deber, es una función de los cuerpos de policía garantizar a aquellas personas que realizan algún tipo de manifestación pacífica enmarcada dentro de la ley, protegerla. Y eso fue lo que nosotros hicimos ayer y lo que hicimos en la manifestación, en la marcha que se realizó hoy. Es significativo destacar el civismo puesto de manifiesto durante el día de ayer en las concentraciones y marchas que se realizaron desde diferentes sitios de la ciudad, de la Plaza Macario Yepes, del distribuidor Pata de Palo, del Parque Ayacucho, de la Plaza Miranda, de donde salieron grupos de personas y se concentraron al final en la Plaza Bolívar. No hubo ningún tipo de actividades que pudieran asociarse con la violencia. Hubo un conato en horas ya para finalizar el evento, en donde un grupo de cuatro o cinco personas quisieron enfrentarse con la Guardia Nacional. Debemos reconocer públicamente la actuación del movimiento estudiantil, que ayudaron a que los ánimos se caldearan. Hubo la intervención de algunas personas que nos encontrábamos en el sitio, llamamos a la calma y todo concluyó de manera pacífica, de manera tranquila. A esta hora avanzamos en materia deportiva, y es que Real Madrid y Atlético de Madrid volverán a verse las caras en la Champions por cuarta edición consecutiva en una semifinal que asegura un representante español en Cardiff. Aunque llegue antes de lo que por capacidad de ambos podría producirse. No habrá final española en la Liga de Campeones. El Real Madrid y Atlético de Madrid, que ya dirimieron las finales de la Liga de Campeones 2014 y 2016, se verán las caras en busca de una plaza en Cardiff el próximo 3 de junio. Y es que el sorteo celebrado este viernes en la sede de la UEFA en Nihon rechazó la opción de un nuevo enfrentamiento entre los equipos madrileños en el partido definitivo. El Real Madrid fue el primero en salir en el sorteo y a continuación quedó servido el duelo madrileño en la semifinal, como ya ocurrió en la temporada 1958-1959, en la que el equipo madridista salió airoso en la Romareda por 2-1. Como también ocurrió en aquella semifinal, en esta oportunidad la ida tendrá lugar en el estadio madridista y la vuelta en el Vicente Calderón. De esta forma, el equipo de Zinedine Zidane tratará de ser el primer equipo que revalida el título continental bajo el formato de Liga de Campeones. Y el Atlético intentará tomarse la revancha de las dos últimas finales perdidas de forma agónica. Por su parte, el Mónaco, la gran revelación del torneo y el Juventus, la confirmación del retorno de un gigante, se verán las caras en la otra semifinal, un encuentro que ya vivieron ambos clubes en la temporada 1997-1998. La representación española no termina aquí y llega también a la semifinal de la Europa League, en la que el Celta de Vigo se verá las caras con el Manchester United. A esta hora nos corresponde hacer una pausa. En breve más noticias. Manténgase en sintonía. ¡Gracias!